Oaxaca ocupa el primer lugar en agresiones contra mujeres defensoras de los derechos humanos. Prueba de ello es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a nivel nacional ocurrieron 1.360 agresiones contra estas defensoras. De estas cifras, en Oaxaca se registraron 783 agresiones, es decir, el 58% del total a nivel nacional. Durante el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el estado de Oaxaca fueron registrados 783 agresiones, el 58% del total a nivel nacional. Con estas cifras, México se convirtió en el país más violento para las defensoras de los derechos humanos, pues en promedio se reportó una agresión cada día. México es el país más violento para las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica. De 2013 a 2016, es decir, durante el decenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrieron 1.360 agresiones contra defensoras. Esta cifra es mayor a la registrada en Honduras, Guatemala y El Salvador para el mismo periodo 1.900, 738 y 173 respectivamente. En el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México y de la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca condenamos energéticamente estas violaciones. Lo anterior según información revelada por las activistas de la Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México y en Oaxaca, esto en el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, en donde participan integrantes de esta red. Bueno, soy Flor Goche, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, una articulación de defensoras nacional que está integrada por 225 defensoras de 24 estados del país. A este torbellino de terror agregaron que 22 de sus compañeras defensoras fueron asesinadas en lo que va del actual sexenio y 22 más han sufrido intentos de asesinato. Cabe destacar que de estos 22 asesinatos que estamos hablando, cinco ocurrieron en 2017 y que justo hoy, 29 de noviembre, se cumplen cinco meses del asesinato de nuestra compañera Mesli Sarabia en Puebla. Es el último asesinato que tenemos documentado desde la Red Nacional de Defensoras. Por lo anterior, las activistas condenaron enérgicamente estas violencias, más aún al constatar que los principales agresores son servidores públicos, principalmente policías, quienes paradójicamente tienen el deber de salvaguardar la integridad y el derecho, no solo de las mujeres, sino de la misma sociedad. Ante esta situación, demandaron al Estado mexicano que cumpla con su deber de garantizar su derecho a defender las condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.